El último baile Cada día que pasa quiero más amarte Mi cosa eres tú, mi realidad ¿Cómo puedes amar a ese cobalde Que con un simple beso te haces heredar? No es fácil para mí levantarme Cada vez que al suelo voy a Un día me encontraste y me curaste Tú eres mi refugio, mi escape, mi hogar Cada noche sueño que llego a perder Y cada día temo que no vaya a suceder Si este es nuestro último baile Y cerca es a nuestro día final Solo soy yo, si será nadie Ya sea una vida lo que tú deseas Cada noche sueño que llego a perder Y cada día temo que eso vaya a suceder Si ese es nuestro último baile Y cerca es a nuestro día final Solo soy yo, si se más nadie Que sea una vida lo que dure ese combate Que sea una vida lo que dure ese combate Solo soy yo, si se más nadie Solo soy yo, si se más nadie Que dure una vida ese combate Que sea una vida lo que dure ese combate Que sea una vida lo que dure ese combate Gracias.